Cuando el PRO llega, llega con una forma de hacer, que tiene una manera muy particular de ver algunas cosas, de pensar en la educación, de pensar en la salud, de pensar en determinadas cosas, y es lo que en todo caso se discute cuando Mauricio Macri habla. Esto de, bueno, la Asignación Universal por Hijo no nos parecía tan buena, pero ahora sí. YPF en manos del Estado no nos parecía tan buena, pero ahora sí. Aeronías Argentinas en manos del Estado la queríamos privatizar, pero ahora nos parece que bien manejada por el Estado nos gusta. Vos en ese lugar, cuando lo ves a Macri esa noche, incluso hubo silbidos en ese momento de algunos de los militantes, cuando lo ves a Mauricio en ese lugar, ¿te parece que debiera ser acompañado porque el tipo reconoce lo bueno y dice, bueno, está bien, yo dije que no todo esto, pero la verdad que no puedo ser tan obtuso? ¿O preferirías que siga por el camino de lo que pensaba y decía antes? Una vez te lo contesté a esto, y te comenté esto, digo, Macri con anterioridad a esa noche había dicho que él no compartía la forma que se llevó adelante lo de YPF. Digo, a ver, yo soy un convencido de que hay que reconocer las cosas que se hacen bien y continuarlas. De nada sirve, cuando uno llega o un equipo llega, tirar todo y volver a comenzar. Si la visión de un dirigente político es rescatar lo bueno de otras gestiones, bienvenido sea. Creo que hay que avanzar en esa línea y es lo mejor para una sociedad buscar la continuidad. ¿Hay funcionarios que te gustaría que se queden? Si te toca ser intendente. ¿Hay lugares de la Municipalidad de La Plata que te parece que están bien manejados y tendrías la capacidad de decir, bueno, esto yo no lo toco? Mirá, no lo hemos pensado todavía, pero sinceramente sucederá si los que están en los lugares son mejores de los equipos nuestros. Cuando se critica mucho desde afuera, mucho, mucho, y a mí me parece que Bruera hizo lo mismo con ALAC, hablar de corrupción, de casos tremendos, de situaciones de denuncia y denuncia y denuncia de corrupción permanente en las campañas, pareciera ser que después cuando se llega al poder o le sacan los cajones donde estaban guardadas las cosas o cambian los escritorios y se llevan los papeles y no volvieron nunca más. ¿Vos sos capaz de asumir el compromiso de que si todo esto que vos decís que pasa, que pasó con el Procrear y que lo denunciaste, qué pasa con las cooperativas y que lo denunciaste, qué pasa con la policía local y lo denunciás? Digo, ¿vos serías capaz de ser el intendente que denuncie a los que...? Porque quizá no es Bruera, ¿no? Quizá no es Pablo, quizá es un funcionario de un área, quizá es un director, quizá es un asesor. Digo, ¿serías capaz de empezar el día cero a decir, bueno, primero quiero revisar todo esto que yo denuncié, quiero los papeles acá? No tengas ninguna duda, pero no por mí, por la gente. Digamos, la gente debe saber la verdad, la verdad de las inundaciones, la verdad de los muertos, la verdad de lo que pasa en el municipio, la verdad de lo que pasa con el dinero que ellos pagan en impuestos. A la gente no hay que mentirle, hay que contarle desde dónde vamos a comenzar. Si vos comenzás una gestión ocultando o metiendo cosas en el placar, empezás mal. Entonces, a la gente no hay que mentirle. Si vos no le mentís, la gente comprende. Si vos sabrás de decirle a la gente, mirá, en 15 días vamos a hacer un puente que vaya de la catedral a los hornos. Bueno, este es un chanda. Entonces, como hizo Macri en Capital, él dijo que las inundaciones demorarían entre 4 y 6 años. Hoy no se inunda más. No hay que comprometerse con cosas que no se puedan cumplir. Creo que hay una posibilidad de, por única vez en los últimos 25 años, que la gente empiece a recuperar la confianza en la política. Sé que es complicado, pero vamos a tratar para eso. ¿Pero eso implicaría que vos busques pruebas y digas, voy a la justicia con esto? Todo lo que haga falta para que la gente sepa la verdad de todo lo que pasó en los últimos 8 años. Recién decías...